que Coahuila tiene nuevo gobernador, el obispo de la diócesis de Saltillo, Hilario González García, se pronunció a favor de que durante el nuevo gobierno se le dé seguimiento a las cosas buenas del anterior sexenio. Además, pidió tanto al mandatario estatal como a los nuevos diputados practicar y desarrollar las cuatro virtudes cardinales, como son la prudencia, la justicia, la templanza, y la fortaleza. Pues darle continuidad a las cosas buenas, a los grandes logros que se han tenido en el Estado, en cuestión del bienestar común, la cuestión laboral, la cuestión de la salud, y poder mejorar aquellos que están un poquito todavía deficientes, ¿verdad? Que traemos esta situación, pues aquí en Moncloa, de altos hornos, de la cuestión sociolaboral, creo que todavía la cuestión de la seguridad familiar, todavía este tema de la violencia, del suicidio, del bullying, que todavía se va dando, creo que es algo que podemos ir trabajando también como bien común, bien político, ¿verdad? Este, creo que podemos como sociedad, creo que algo que el gobernador Manolo ha trabajado en su campaña, y lo trabajó cuando fue alcaldesa, fue lo de la ciudadanía, ¿verdad? Involucrar más a los ciudadanos, y que tengan más voz, y que tengan más participación, para buscar precisamente este bienestar que todos anhelamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!